Hoy conmemoramos el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, una triste realidad con la que aún convivimos, ese odio, esa sin razón, esa discriminación hacia personas que sienten, aman en libertad. Nosotros desde la Junta de Andalucía vamos a leer, va a leer la delegada del Gobierno, un manifiesto aprobado en Consejo de Gobierno en el que nos posicionamos clara y rotundamente en favor de los derechos humanos, en favor de la libertad, en favor de la diversidad, en favor del derecho que todos tenemos, como digo, a sentirnos libres en nuestra orientación sexual, en nuestra condición sexual. Como digo, desgraciadamente en nuestro país, en nuestra tierra, todavía suceden este tipo de deleznables acciones, delitos de odio hacia aquel que ama o siente diferente. Y se trata de una realidad que, desde luego, entre todos tenemos que erradicar. Creo que actos como el de hoy vienen a ejemplarizar, muy a las claras, que Andalucía se siente orgullosa de ser una sociedad diversa, se siente orgullosa de ser una sociedad tolerante, se siente orgullosa de ser una sociedad libre. Así que, ojalá que dentro de unos años, actos como este, no sean necesarios. Pero mientras, hoy todos unidos, alzamos nuestra voz y lo hacemos en favor de, como digo, la libertad y la diversidad. Así que, muchísimas gracias a todos y para mí es un placer dejarles con la lectura del manifiesto a cargo de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Arantxa Martín. Muchas gracias. Gracias.